y que ha dicho que nadie recordará la decimocuarta copa europa del real madrid voy a explicarle por qué eso no es cierto muy buenas a todos qué tal hoy el vídeo muy tonto pero creo que muy divertido al mismo tiempo es porque porque bueno piqué entre otras cosas no ha hablado también del caso negreira y ellos eran muy superiores muy superiores en esa época y no necesitaban la ayuda de los árbitros es completamente rebatible no porque la mayoría de ligas como es lógico las ganaron con un margen estrecho de puntos no pero bueno no me quería meter en eso en este vídeo y si en esa afirmación que ha hecho piqué de que nadie se acordará de la decimocuarta copa del real madrid no como que el real madrid no deja legado en cuanto a recuerdos de sus de sus triunfos y claro no le voy a justificar a piqué porque los madridistas nunca olvidaremos esa copa europa con remontadas no con momentos tan sumamente épicos no inolvidables a mí me dio para escribir un libro no que baje dios y lo explique me dio para eso no le voy a le voy a poner reacciones de bueno de gente que piensa como piqué en cuanto a afiliación futbolística le voy a poner reacciones de culés de creadores de contenido culés que reaccionaron a la decimocuarta del real madrid pues de una manera que yo creo que tampoco van a olvidar ellos sinceramente creo que tampoco la van a olvidar bueno me estoy refiriendo sobre todo al partido contra el city que es la remontada seguramente más más épica y nada os voy a poner el vídeo y recordamos no recordamos cómo reaccionaron y vemos a ver si van a ser capaces de olvidarlo o no van a ser capaces de olvidarlo no bueno bueno agradecerle antes por supuesto acá y amente v bueno pues si todo hizo este vídeo en su momento vale y ahora nos sirve para echarnos unas risas esto es lógicamente el 01 gol de mares golazo del manchester city en el que ponía la eliminatoria completamente imposible para el madrid el gol de mares golazo no te pare que casi sentencia la eliminatoria vamos vamos que no me voy a tener que la paz no me vais a ver calvo no me vais a ver calvo creéis que este que acabó quedando calvo olvidará olvidará que se tuvo que rapar vamos que golazo toma ya toma ya Toma ya Para Marés ¡Gol, gol, 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 gol Marés le pega a Marés golazo golazo Marés golazo vamos carajo menos más Marés mi vida contra los que fallaste el partido pasado macho uno que sea una vamos Marés vamos son reacciones lógicas de felicidad si yo no estoy de grabar menos en este tipo de cosas ya lo sabéis pero si yo estoy viendo una Champions tan increíble del Barça y que un equipo de además un ex entrenador del Barça está a punto de eliminarle pues es lógico reaccionar así yo como madridista también me alegraría lógicamente ¿no? de la eliminación del Barcelona vamos, vamos, vamos ahora sí, ahora sí ya está, ya está, ya está ahora sí ya está chicos ahora se acabó ahora sí que se acabó chicos como le ha pegado Marés que alivio ¿no? ahora ya sí que se acabó venían de sufrir mucho en octavos de final y en cortos de final o sea si es que lo de Piqué no tiene un pase en la ira dijimos que había fallado un montón como le ha pegado el palo corto chaval voy a holazo bueno en este caso un colchonero no un culé pero a Piqué le valdrá como ejemplo también golpeo de Marés que se ha dado a la misma cuadra buscó en el palo ¡Vamos! 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 ¡Uh! ¡Golazo de Marés! ¡Ay, ay, ay! ¡No me lo creo! ¡Minuto 75! ¡Casi minuto 75! ¡Y sí que puede ser! ¡Puede ser! ¡Gol! ¡No! ¡No! ¡That's it! ¡That's it! ¡That's it! ¡That's it! ¡No! ¡It has to be it! ¡I didn't even see Marés! ¡I didn't even see Marés over there! ¡Two goals! ¡20 minutes! ¡That's what Real Madrid needs to do! ¡Gol! ¡Vamos! ¡Vamos, Marés! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo de Marés! ¡Golazo de Manchester City! ¡Minuto 72! ¡Qué golazo de Marés! ¡Qué golazo de Marés! ¡Gol del Manchester City! El disfrute de cuando veían eliminar al Madrid es proporcional, lógicamente, al sufrimiento y al recuerdo de cuando el Madrid hizo lo que hizo. ¡Four City! ¡Gol de Manchester City! ¡Qué golazo de Marés! ¡Uy, uy, 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 uy! A ver... Voy a poner un tuit, ahí voy. ¡Gol! Calma, calma, que esto ya... Ya hemos visto esta película más veces. No celebremos antes de tiempo. Manco es bastante listo, ¿eh? Ahí, por cierto. No celebremos antes de tiempo. ¡Uy, boludo, gol! ¡No! Bueno, comienza el Real Madrid a remontar, ¿eh? Comienza el Real Madrid a remontar y esto es algo que según Piqué van a olvidar. O sea, se va a olvidar muy fácilmente esta remontada. ¿Gol? Sí. ¿Qué? ¿Qué va a tener que decir? Sí. ¿Cuántas cinco minutos? Sí. Exacto. No. Si querés sufrir, ahora vas a sufrir. Ya vos, boludo, la madre, ¿cómo la bajó? Benzema ahí. La pelota que trae, boludo. No te puedo creer. Coño. 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 No puede ser esta vaina, pana. O sea, seis minutos o hasta que anote el Madrid, pues. No joda. Seis minutos no puede ser esta vaina. ¡No! Go de Madrid, Kiko. No me lo creo. ¡No! Es que, claro, cuando estás disfrutando del partido y de repente te anuncian que te quedan seis minutos de sufrimiento, no gusta, ¿eh? ¡Me lo creo, tío! ¡Ay, Dios! ¡Se viene remontada la épica otra vez, tío! ¡Se viene remontada la épica otra vez, tío! ¡No me lo creo! ¡La tuvo Grilis, tío! ¡La tuvo Grilis dos veces, tío! Seis minutos de locura, chavales. Dios mío. No, 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 no. Por favor, Madrid. No lo hagáis otra vez. ¿En serio? Gol del Madrid. Gol del Madrid. Gol del Madrid. Gol del Madrid. Es que no puede ser. Estoy harta, tío. Estoy harta. Estoy harta. Estoy harta, estoy harta. Estoy harta. Yo creo que... No puede ser. Esta mujer tampoco lo voy a olvidar. Hostia, es que me canto. ¡Gol de Rodrigo! ¿Te lo he visto o no te lo he dicho? Es que no me lo puedo creer. Es que te lo he dicho. Es que te lo he dicho que iba a entrar y iba a marcar y que este tío marca en Champions siempre. Gol del Madrid. No, es que lo habían celebrado mis vecinos antes, ya lo sabía. Gol del Madrid. No se van a quedar ahí. El Madrid si mete uno, mete dos. Te lo digo. Es que va a ganar el Madrid. Va a ganar el Madrid. Bastante... Hostia, Rodrigo. Hostia, Rodrigo. Acaba de entrar hace un ratito. Hostia, Rodrigo. Acaba de entrar hace un ratito. Y Rodrigo, y Rodrigo, que me acuerdo en el partido pasado también si no me equivoco me ha dado más con un gol también. Vaya, 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 vaya. Se acordaba hasta que Rodrigo había metido el gol contra el Chelsea. Como para olvidarlo también, ¿eh? Vaya, 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 vaya. ¡Ay, no! Coño, ya cayó el gol. Coño, yo sabía. Ahora van a tener que... Ahora sí. Ya me lo vuelo. Este hombre es un puro sufrimiento. Van a remontar. Sufrió hasta el gol del Titi, ¿eh? Van a remontar. Es que ya me lo vuelo. Este guión ya me lo puedo. Este guión ya me lo puedo. Es que van a remontar. Van a remontar. No lo harán, ¿no? Dime que no, 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 no. Me muero, ¿eh? Te juro que me muero en directo. Como lo vuelvan a hacer, te juro que me da algo. No es fuera de juego. No me lo puedo creer que lo... No, 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 por favor. No, 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 pobre. Espérate, espérate, espérate que esto no se ha acabado. Es el Madrid. Es que es increíble lo del Madrid, tío. Es increíble lo del Madrid, tío. Es acojonante. Es acojonante lo del Madrid. Es acojonante lo del Madrid. ¡Gol! ¡Gol de Rodrigo! ¡Minuto 89! ¡No, por favor! No, por favor, ¿eh? ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Qué hombre se sufría hasta el último minuto! ¡No, por favor! ¡No, por favor! ¡No, por favor! Por favor, ¿pero qué es esto? Ederson. ¿Por qué siempre hay los guardadores? ¿Por qué? ¡Vale en frente del ball! ¡No vayas detrás de él! ¡No vayas detrás de él! Ederson Roderigo, por supuesto. ¡Rodrigo! More, more fire, more flame into the hole de Embele y Rodrigo. Le queda la pelota para... ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Que se puede! No me lo creo, 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 no me lo creo! ¡Ya empezamos a tocarme los cojones de verdad! ¡Gol de Rodrigo! ¡Tócame los huevos, tío! ¿Qué es esto, tío? ¡Anda, portero, apijotado! ¡Ederson, métela, hombre! ¡No! ¡No! El 2-1, el 2-1 que según Piqué van a olvidar muy fácilmente todos los aficionados del fútbol. ¡Oh! ¡Tú hermana! ¡Qué locura, otra vez! ¡Dejate de joder, joder! ¡Con el hombro lo hace! ¡No puede ser esta mierda! ¡No puede ser esta mierda, de verdad! ¡No se puede creer! ¡O sea, no se puede creer, de verdad! ¡O sea! ¡No me lo creo! ¡No me lo creo! ¡Otra vez el Madrid lo hace ético! ¡Otra vez el Madrid, Kiko! ¡Lo sabía! ¡Me cago en la puta! ¡Siempre lo mismo! ¡No me lo estoy creyendo, de verdad! ¡Toma! ¡Toma! ¡No me lo estoy creyendo, hermano! ¡El Bernabéu, el Bernabéu! ¡No me lo puedo creer! ¡No, es que no puede ser! ¡No puede ser, tío! ¡No puede ser! ¡No puede ser! Gol del Madrid. Gol del Madrid. Acaba de marcar Rodrigo. ¡Es que venga ya, tío! ¡Es que es increíble, tío, esta gente! ¡Es que ya está bien, tío! ¡Es que es acojonante, ¿eh? ¡Es acojonante! ¡Lo de esta gente! Gol del Madrid. Gol del Madrid. Os lo he dicho, os lo he dicho. Si el Madrid marcaba uno, marcaba dos, tío. ¿Cierto? ¿Cierto que lo dijo? Si el Madrid marcaba uno, marcaba dos. Pregúntale si se ha olvidado de esto. Es que lo sabía, es que lo sabía. No iban a marcar solo uno. Iban a marcar... O marcaban uno, o marcaban... O sea, marcaban dos o no marcaban ninguno. Y ha marcado dos, tío. ¡Codrigo! ¡Gol! ¿Y le empataban el play? ¿Y le empataban el eliminatorio, hijo de puta? ¿Y le empataban la eliminatoria? La risa floja, ya. Yo me tengo que reír porque ya no sé qué hacer ya. Ya me tengo que reír porque no tengo que hacer. Ya me tengo que reír porque no tengo que hacer. Rodrigo le metió el segundo, macho. Me empataba el partido en cinco minutos. ¡Coño! Míralo ahí, el maldito gol. ¡Dos goles de Rodrigo! ¡Increíble! ¡Oh, mi Dios! Es que nadie aprende. No pueden jugar así con el Madrid. No pueden. Que le van a remontar el maldito encuentro. ¡Increíble! Este hombre sufre muchísimo, el pobre, ¿eh? No puedo más. No me lo puedo creer. No puedo más. No puedo más. No puedo más. No. Este es el territorio de lo que muestra Cristo. Es imposible. Hay a bajar. Hostia, puta. La risa floja, ¿eh? La risa floja. Hostia, puta, tío. Que acaban de empatar. Es que es increíble. En un puto minuto, tío. En un puto minuto, tío. En un puto minuto. Va y te meten dos goles cuando no han hecho nada, tío. Es acojonante lo del Madrid. ¡De gol! ¡De gol de Rodrigo! Mi amigo Eddy. No puede ser. Yo creo que Eddy no lo va a olvidar esto tampoco, ¿eh? No puede ser. Es una puta broma. Es una broma de mal gusto. De muy mal gusto. Es una broma de muy mal gusto. No, no, there's something going. There's something in there. No. Ah. I don't even know what to say. Kids, I've seen it all with this team. There's some type of witchcraft. There's something. It's impossible. Rodrigo, again. No, there's something. There's something in the air. In this stadium. ¡Gol! ¡Vamos! ¡Vaya mierda, tío! ¡Vaya mierda, tío! ¡Vaya mierda, tío! ¡Vaya mierda! Es que es increíble, tío. No me lo creo. ¡Vamos! Yo creo que este matrimonio tampoco lo voy a olvidar, ¿eh? No me lo estoy creyendo. No me lo puedo llegar a creer. ¡No me lo puedo llegar a creer! ¡Esto, tío! ¡Es que es increíble! ¡Es que la madre que me parió, tío! ¡Pero ahora qué? ¡Ahora es Cristiano Ronaldo! ¡Ahora es Rodrigo CR7, tío! ¡No me lo estoy creyendo tocarme los huevos, tío! ¡Hay que creer, joder! ¡Con este equipo hay que creer siempre! ¡Tócame los huevos! ¡No, chicos! ¡Me quiero cortar la puta y metérmelo en el culo! ¡Y no va a haber prórroga! ¡Vamos a ver el culo! ¡Joder, tío! ¡No, penal! ¡No! ¡Ibai! ¡El 3-1, eh! ¡El 3-1! ¡No, me juro que voy a Barcelona! ¡Bórralo, bórralo! ¡No, ya no se lo borro nada, boludo! ¡No lo borro nada! ¡No te puedo creer! ¡Me está pasando lo mismo que cuando me agarró a taquicardia, boludo! ¡No, para, boludo! ¿Hay ambulancia acá o no? Igual me estoy poniendo nervioso, pero... Pero... ¡Uf! Me duele el pecho. ¡Te estás de joder, boludo! ¡No! ¡La picó encima el otro día! ¡No! 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 ¡Pues sí! ¡Pues que sí! ¡No, vale! ¡No! ¡Se puede creer esta vaina! ¡No! ¡No! ¡Penalti! ¡Penalti para Benzema! ¡Está obvio, tío! ¡Penzema, penalti! ¡Penalti a favor del Madre! ¡Penalti a favor del Madre! ¡Me cago en mis muertos! ¡Ah! Es que es país. No puede ser. No puede ser. Es que es país. Es para cerrar el directo. Irmín a tomar por... No, yo ya me voy de esta mierda. ¡Penalti para el Madre! ¡Penalti para el Madre! ¡Penalti para el Madre! ¡Increible! ¡Penal! No me jodas la vida que penal, marita. Fíjame ver las guapas porque no se vio mucho las guapas de aquí. Penal. Ahora un penal para el Madre, ¿ya? Bye, bye, Sid. Eso es penal. Penal. Penal, 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 señores. Hay penal en la casa. Penal. Penal para el Real Madrid. Está totalmente convencido un tanto de lo penal. Nadie le sale al encuentro. Rodrigo la pone al centro. Es que es penal. ¿Qué penal más tonto? Penal. ¡Hostia, puta! ¿Qué coño es esto? Es una cámara oculta. Es una puta cámara oculta. Yo creo que sí que es. A ver, creo que es la repetición pero a mí me ha parecido penalti. Es una cámara oculta, tío. Penalti. 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 Penalti para el Madrid. ¿Vosotros creéis que esta gente va a olvidar todo esto? Yo me estoy quedando loco. Me estoy quedando loco, te lo juro. Ay, ay, que va a pintar el penalti. ¡Penalti, pinta, penalti! ¡Ha pintado el penalti a favor del Madrid! ¡De Benzema! ¡Ha pintado el penalti a favor del Madrid! Es que yo no entiendo. ¡No tengo idea cómo! ¡Penalti! ¡Penalti para el Madrid! ¡No me lo estoy creyendo! ¡No me lo creo, chicos! ¡De verdad, no me lo creo! ¡No me lo creo! ¡Penalti para el Madrid! ¡No me lo estoy creyendo! ¡Minuto 92 de la prórroga! ¡Pero qué cojones está pasando! ¡Chicos! ¡Estoy soñando! ¡Mira vos! ¡No vale, no! ¡No puede ser esto, vale! ¡No vale, no! ¡No vale, no se puede creer! ¡No se puede creer esto, te digo! ¡No sea! ¡No vale, no se puede creer esto! ¡Vamos! 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 mano, ¿cómo que penalti? Yo, 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 yo paso de todo, o sea, yo paso de todo, yo. ¡Chuta Benzema! Gol. ¡Puta madre! Ya no había llegado la notificación del gol. No puede ser, no puede ser. No, ya, ya, ya. Gol. Gol, lo acaban de celebrar mi vecino. Gol. Me están jodiendo también el partido, ¿eh? También mis vecinos, ¿eh? Gol de semana. Increíblemente en Madrid le vuelve a remontar al sitio. Bueno. Es la no reacción de este hombre, ¿eh? Es que es... No doy crédito. Sinceramente le digo no doy crédito. Se lo sabía yo. Fallado de esa la izquierda, pues no la va a tirar al mismo lado. Ya está, ya está aquí. Lo han hecho otra vez. Que no, que tienen a todos los dioses juntos. Tienen a todos los dioses, tío. Que tienen a Thor también. Tienen a todos. A todos los que conozcáis. Al Dr. Strange también con ellos. A todos. I think Real Madrid are going to kill me. I'm literally choking. I can't breathe. I can't breathe. I can't breathe. 3-1. 3-1. 3-1. 3-1. Vamos. Sí, señor. Oh. Sí, señor. Madre mía. No me puedo llegar a creer esta mierda. No me puedo llegar a creer esta mierda. No me puedo llegar a creer semejante basura que estoy viendo, tío. Es increíble cómo se puede. Es que no lo entiendo. Ya se me escapa. No puedo, chicos. No puedo. Se me han caído los huevos al suelo. Por favor. Bueno, creo que no hace falta añadir nada más, ¿no? Piqué, yo creo que no lo vais a olvidar nunca. Esa Copa de Europa del Real Madrid. Por supuesto, los madristas tampoco. Pero vosotros, vosotros todavía os diría que al mismo nivel, ¿no? Así que sin más, me despido. Espero vuestros comentarios. Si os ha gustado el vídeo, dejad un like, compartidlo y suscribíos al canal los que no lo estáis. Un fuerte abrazo. ¡Gracias! ¡Gracias!